Por su emisora Unisucre FM Estéreo, 100.8 en su dial, dirigida por Alfonso Hamburger, comienza Latin Jazz. La expresión popular de la libertad musical. Desde este punto geográfico de la tierra, radiado por este canal, escucharemos las más bellas melodías del Latin Jazz, interpretadas por grandes músicos y colosales orquestas que han hecho historia en el ámbito universal. En los estudios se encuentra reunido el módulo rector de este espacio, Richard Vittar Corena, productor, Libardo Gómez Rodríguez, director artístico, colaboración especial, licenciado José Polo Redondo, Locución, Ana Pérez, Olimpo Javier Vergara. La investigación y libretos de esta emisión ha sido realizada por el equipo de Latin Jazz y la dirección general es de Hugo Armando Torregrosa. Soy el jazz, que va por el mundo entero, y no hay quien llegue primero y que a nadie guste más. Yo soy el jazz, africano, americano, pero también soy cubano, y mi ritmo bailarás. Bailarás cuando la música suene, y verás que te conviene, y un gran placer sentirás. Y sentirás que el suene y el sabor van juntos, y la timba tiene un punto que pronto disfrutarás. Bailarás cuando la música suene, y el sabor van juntos, 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 y el sabor van juntos. Bailarás cuando la música suene, y verás que te conviene, y un gran placer sentirás. Y sentirás que el suene y el sabor van juntos, y el sabor van juntos, y la timba tiene un punto que pronto disfrutarás. Soy el jazz, 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 soy Soy el cantinpero Soy el cantinero Ven, 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 ven Para el fruto, para con Para el coco, con todo Caliente la pizza y el prefecto frío Yo no como chocolate, yo no como duro frío Caliente la pizza y el prefecto frío Véleme con San Rica Oye, Changuito Sal beschadính Oye, Changuito Aciona startled Aproducción Horner No Latin Jazz presenta la primera entrega sobre Elis Gellina, la gran cantante brasilera nacida en el año 1945 en la ciudad de Porto Alegre. Elis Gellina es la voz femenina de Brasil, nacida musicalmente a mediados de la década de los años 60 en el periodo post-Bossa Nova, pronto comenzó a incorporar a su repertorio la música de los jóvenes músicos de la música popular del Brasil, en cuyas canciones bullía un compromiso social y cultural que la Bossa Nova había dejado de lado. A través de sus discos, Elis impulsó las carreras de compositores como Milton Nacimento, Gilberto Giu, Joao Bosco e Iván Lins. Empecemos escuchando un tema de su primer álbum de 1961, Viva a Brotolandia, el tema Dor de Cotovelo. Viva a Brotolandia, el tema Dor de Cotovelo. Viva a Brotolandia, el tema Dor de Cotovelo. Atúo para curar, mantém receita É corpunda que se deita Sem achar a posição E sentir saudade não faz mal Não é no fundo do copo Que você vai encontrar Sua moral Popo, popo, suverso, popo, popo Verde pelo entro, popo, popo Verde pelo entro, popo, suverso, popo Verde pelo entro, popo, popo Verde pelo entro, popo, popo Verde pelo entro, 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 popo No es doctor que cura, es ator de costo de luz. A tu, para curar no tem receita, Es corcunda que se deita, Sem achar la posición. Y sentir saudade no pasa al, No es no fondo del copo que vas encontrar su amor al. No es no fondo del copo que vas encontrar su amor al. Los domingos son de Latin Jazz, En Unisucre FM Estéreo, 100.8 Tras haber grabado en su adolescencia, Varios álbumes de muy escasa trascendencia musical, Para Continental y Columbia, Viva Brotolandia, Poema, Elis Gellina, O Bendo Amor, Elis Gellina, Habiendo abandonado su ciudad natal, Porto Alegre, Y con apenas 20 años en sus espaldas, Firma lo que sería probablemente, Los dos contratos más importantes de su vida. Uno con la discografía Fides, En la que desarrollaría la mayor parte de su carrera, Y otro multimillonario, Con la cadena de televisión TV Record. Así comenzó en 1965 la grabación en directo del programa semanal Ufino Davosa, Un éxito enorme que se mantendría varios años en antena. Escuchemos del álbum Dois Navosa, De 1965, De Elis Gellina, Con Jai Rodríguez, El tema Sin Deus con a Familia, Letra de gran contenido social, Que critica las distinciones de clases en Brasil. El Domingo de la comería Fides, Sapatos de pobre, A vida não tem solução, Morada de rico, É palácio, E casa de pobre, É barracão, Morada de rico, É palácio, E casa de pobre, É barracão, Ele é pobre, Sempre sofre, ¡Suscríbete al canal! 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 El tema Upa Neguinho El tema Upa Neguinho El tema Upa Neguinho Na estrada Upa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda Upa Neguinho Começando a andar, começando a andar, começando a andar E já começo a apanhar Cresce neguinho e me abraça Cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito te posso ensinar Mas muito te posso ensinar Capoeira posso ensinar Ziquezira posso tirar Valentia posso emprestar Mas liberdade só posso esperar Patapatri tri 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 pra tocar Patapatri tri 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 pra tocar Patapatri tri 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 pra tocar Aplausos 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 Acuarela do Brasil, grabado con el armonicinista belga Tuls Thilmans, también del mismo año. En primer lugar, escuchemos U Barquinho. U Barquinho a deslizar, vacío azul no ar, tudo é verão, o amor se faz, num barquinho pelo mar, desliza sem parar, sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e do sol. Beijo, barco e luz, dias tão azuis, beijo, barco e luz, dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar, vontade é de cantar, céu tão azul, ilhas do sul, O Barquinho, coração, é uma canção, tudo isso é paz, tudo isso traz, calma de verão então. U Barquinho a deslizar, vacío azul no ar, tudo é verão, o barquinho o ar. U Barquinho a deslizar, vacío azul no ar. ¡Gracias! Estás escuchando Latin Jazz en los 100.8 Ahora escuchemos Way, álbum acuarela del Brasil. Los ojos ya no pueden ver, cosas que solo el corazón puede entender. Fundamental es el amor, es imposible ser feliz sozinha. El resto es más, todo que yo no sé contar. Son cosas lindas que yo tengo para te dar. Ver de manos en los besitos es imposible ser feliz sozinha. Ahora ya sé la onda que seguiu no mar Y las estrellas que esquecemos de contar El amor se deja sorpreender, la noche viene nos envolver. ¡Gracias! ¡Gracias! El amor se deja sorpreender, la noche viene nos envolver. Sozinhos, 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 sozinhos. Del mismo álbum ¿Cómo y por qué? de 1969 resulta un tema que ha sido grabado por varias estrellas de Latin Jazz como Francisco Ababella y Snowboy. Se trata de Casa Forchi, composición de Edu Lobo. Durante la gira en Europa del año 1969 quedaron dos registros fonográficos del álbum mencionado, Acuarela del Brasil y Ellis Hellina en Londres. ¿De dónde estaremos el tema Si Vose Pensá? Si Vose Pensar Que Vai Fazer De Mim O Que Faz Com Todo Mundo Que Te Ama Acho Bon Saber Que Pra Ficar Comigo Vai Ter Que Mudar Você Tem A Vida Inteira Pra Viver E Saber O Que É Bom E O Que É Ruim É Melhor Pensar De Versa E Escolher Antes Do Fim De aquí para frente, todo va a ser diferente Você tiene que aprender a ser gente Su orgullo no vale nada, nada Você no sabe e nunca procuró saber Que cuando a gente ama para valer O bom é ser feliz e mais nada, nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida e tem que dar pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de pressa e escolher Antes do fim De aquí para frente, todo va a ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu orgullo no vale nada, nada Você não sabe e nunca procurou saber Que quando a gente ama para valer O bom é ser feliz e mais nada, nada Da aquí para frente, tudo va a ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu orgullo no vale nada, nada O seu orgullo no vale nada, nada Você não sabe e nunca procurou saber E nunca procurou saber Que quando a gente ama para valer O bom é ser feliz e mais nada O seu orgullo no vale nada, nada O seu orgullo no vale nada, nada Você tem que aprender a ser feliz e mais nada Você tem que aprender a ser feliz e mais nada O seu orgullo no vale nada, nada Los domingos son de Latin Jazz en Udizucre FM Estéreo 100.8 Siguiendo con la discografía de Ellis Gellina hasta el año de 1970 Escuchemos un tema que haría famoso a Willy Colón al grabarlo en el álbum de Salsa El Bueno, El Malo y El Feo de 1975 El cual renombró como Cuácuaracuacuá Pero que tiene como nombre original Boa, Adeitar y Jolar Que agora não dá mais pé Nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde lugar E agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Cuácuaracuacuá Quem riu Quácuaracuacuá Fui eu Quácuaracuacuá Quem riu Quácuaracuacuá Fui eu Ainda sou mais eu Você já entrou na de voltar Agora fica na de voltar Porque vai ser fogo Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você Cadê que eu não vejo mais Cadê pois é quem te viu e quem te vê Quácuaracuacuá Quácuaracuacuá Fui eu Quácuaracuacuá Fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a belezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Breque Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de voltar Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você Cadê que eu não vejo mais Pois é quem te viu e quem te vê Quácuaracuacuá Fui eu Quácuaracuacuá Fui eu Quácuaracuacuá Fui eu El vento que venta aquí es el mismo que venta lá Y falta para un mandingueiro A mandinga de quem mandinga? Latin jazz, la expresión popular de la libertad musical Elis 1972, Elis 1973 y Elis 1974 Pueden ser considerados los registros de mayor importancia de la discografía de Elis Todos ellos fueron arreglados por su esposo César Camargo Mariano Y contienen un repertorio de temas de jóvenes compositores Como Bosco, Nacimento o Lins Que quedarían definitivamente vinculados a la cantante Temas como Atrás de Porta, de Francis Hinn y Chico Borque Medeisa en Paz, de Iván Lix Duas para la, duas para acá O Bala con Bala de Bosco y Aldir Blanco Son composiciones que de inmediato evocan la maravillosa voz de Elis Escuchemos Bala con Bala del álbum Elis 1972 Y también Madalena del álbum Ela de 1971 A sala cala, o jornal prepara Quem está na sala com pipoca e bala E o urubu sai voando Panso O tempo corre, o suor escorre Vem alguém de porre É um corre, corre E o mocinho chegando Dando Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Minha velha fuga em todo impasse Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Quanto me custa dar a outra face O tapiscala no bala, cubaco é bala Com bala, é fala com fala E o galã se espalhando Dando No rala rala, quando acaba a bala É faca com faca, é rapa com rapa E eu me realizando Bambu Quando a luz acende, é uma tristeza Trapo presa Minha coragem muda em cansaço Toda fita em série que se preza Dizem, reza Acaba sempre no melhor pedaço A sala cala, o jornal prepara Quem está na sala com pipoca e bala E o urubu sai voando Manso O tempo corre, o suor escorre Vem alguém de porra E a um corre, corre E o mocinho chegando Dando Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Minha velha fuga em todo impasse Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura Quanto me custa dar a outra face Puta pistala no bala, com o baco, é bala Com bala, é fala com fala E o galã se espalhando Dando No rala rala, quando acaba a bala É faca com faca, é rapa com rapa E eu me realizando Bambu Quando a luz acende uma tristeza Trapo presa Minha coragem muda em cansaço Toda fita em série que se preza Dizem, reza Acaba sempre no melhor pedaço A luz acende uma tristeza Trapo presa Minha velha A luz acende uma tristeza Trapo presa Minha velha E latin jazz Se escucha en Cincelejo y Sucre Por los 100.8 A luz acende uma tristeza Trapo presa Minha velha E latin jazz Se escucha en Cincelejo e Sucre por los 100.8 Oh, Madalena Oh, Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao tanto meu Ei, 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 ei Hasta la luna se arrisca no palpite Que el nuestro amor existe Forte o fraco, alegre o triste Es maravlena, mi pecho percebeu Que el mar es una gota Comparado a un blanco negro Que se acerta cuando nuestro amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Eeeh, hasta la luna Porque el amor se divide Tampoco se admite Quem do nosso amor duvide Hasta la luna se arrisca no palpite Que el nuestro amor existe Forte o fraco, alegre o triste Eeeh, hasta la luna Porque el nuestro amor divide Es que tampoco se admite Quien de nuestro amor convide A la luz se arrisca en un palpite Que nuestro amor existe Forte o fraco, alegre o triste Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena Madalena, Madalena Los domingos son de Latin Jazz En Unisucre FM Estéreo 100.8 Para celebrar el décimo aniversario de Ellis en la discogoria Phyllis Su director le ofreció un regalo Ellis no dudó, quería grabar un disco con el maestro Antonio Carlos Jovín Que entonces se encontraba en Los Ángeles Ahí voló Ellis con su esposo César Camargo Mariano Que se encargaría de los arreglos del álbum Aunque el encuentro estuvo lleno de desencuentros El registro es uno de los más importantes de toda la historia de la música popular Dentro de la grabación de la música Dentro de la grabación de este álbum de 1974 Lo grabó pocos meses después para un segundo álbum del mismo año Jovín renunció a su proyecto Aunque algunos años después también lo grabó en el primero de sus álbumes Con la cantante Musha Escuchemos Aguas de Marzo del álbum Ellis y Tom Jovín Y el tema Amor a Teufín Del álbum Ellis de 1974 Es un palo, es una piedra, es el fin del camino Es un resto de toco, es un poco sozinho Es un caco de vidro, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo, el anzol Es peroba del campo Es un palo de madeira Es un palo de madeira Es una ave en el cielo, es una ave en el cielo, es un regalo, es una fuente, es un pedaço de pão, es el fondo del pozo, es el fin del camino, en el rostro desgosto, es un cuerpo sozinho, es un estrecho, es un pecho, es un pinto, es un pinto, es un pinto, es un conto, es un pecho, es un gesto, es una plata brillando, es la luz de la mañana, es el tijolo llegando, es la ley, es el día, es el fin de la pecada. Y a garrafa de cama, o estilhaço na estrada, es el proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es el carro guiçado, es la lama, es el paso, es una ponte, es un saco, es un marrano, es el resto de mago, es la luz de la mañana, son las aguas de marzo, fechando el verano, es la promesa de vida en tu corazón. Y a garrafa de cama, son las aguas de marzo, fechando el verano, es la promesa de vida en tu corazón. Y a garrafa de cama, son las aguas de la mañana, son las aguas de la mañana, son las aguas de marzo, fechando el verano, es la promesa de vida en tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y camarios martillos, turbinos ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y te claro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida latin jazz la expresión popular de la libertad musical edis edis hegina murió por una sobredosis de drogas tranquilizantes y alcohol en 1982 a los 36 años aunque se divulgaron algunas noticias que edis fue asesinada por el alto mando de la dictadura militar ya que el relato oficial de su autopsia tardó demasiado tiempo en salir en los diarios y prensa nacional y su muerte se llenó de especulación hasta el día de hoy no se sabe con exactitud que pasó en su casa el día de su muerte el equipo de latin jazz se siente complacido y orgulloso de haber podido acompañarlos y se despide en espera del reencuentro el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde por este mismo dial a todos mil y mil gracias y